Los Elegidos Voy a salir de casa, a alistar mis alas, a salir a volar Quiero un amor de verdad, para enamorarme de tal para cual Quiero pasión en mi pecho, con mucho pretexto para enamorar Quiero el beso del árbol, del amor, quiero su pasión quemar Así da refugio a mi pobre alma Hoy estoy de rienda suel, prendo fuego en el salón Hoy la gente está bailando y mojando el suelo con este sudor Hoy estoy de rienda suel, brindo por cualquier pasión Hoy me lleno de alegría y amanezco el día con pura emoción Otra canción el amor, buena canción, para que yo baile con la hermosa ruta Esa canción que llega hasta el corazón Otra canción el amor, buena canción, para que yo baile con esa morena Y que todos bailen con pura emoción Los elegidos Hoy estoy de rienda suel, prendo fuego en el salón Hoy la gente está bailando y mojando el suelo con este sudor Hoy estoy de rienda suel, brindo por cualquier pasión Hoy me lleno de alegría y amanezco el día con pura emoción Otra canción el amor, buena canción, para que yo baile con esa morena Y que todos bailen con pura emoción Otra canción el amor, buena canción, para que yo baile con esa morena Y que todos bailen con pura emoción Y que todos bailen con pura emoción